Dije yo, cuánta nube, porque está el cielo así, Dios mío, dije, va a llover, pero estaba el sol fuerte, y fue que la gente se confió, vámonos, pero no tardó 15 minutos, el segundo acabó con todo, la tienda de mi hermana se acabó todo, todo, todo el segundo, el primero no le hizo nada, el segundo le acabó, porque el primero no lluvia mucho, poco, o sea, mucho viento, viento, y el segundo sí, viento y agua, pero un agua con ganas, que no se, no se, no se, no se, no se,